Una nueva polémica encierra al FC Barcelona, ya que ahora no solo tienen encima el caso Negreira, sino que Kevin Prince Boateng, quien militó en el club. Así como el Borussia Dortmund o AC Milan, reveló que lo obligaban a decir que Messi era el mejor del mundo para poder jugar. El futbolista ganés alemán reconoció que como tal se admiraba a Messi, pero no era su máximo ídolo. Pues desde que era joven fue hincha del Real Madrid. Por lo que para él quien era el Duna era Cristiano Ronaldo. Boateng mintió sobre Messi para jugar en el Barcelona. Hablando en el podcast Vag with Fever de Rio Ferdinand, Boateng reveló un secreto que lo acompañó desde su estadía en el FC Barcelona. Donde tuvo que mentir sobre Messi ante los medios y hoy se arrepiente, recuerdo que cuando llegué a Barcelona, me preguntaron quién era el mejor jugador del mundo. Tuve que decir que era Messi, mentí. Fue una de las mentiras más grandes de mi vida. Normalmente digo la verdad. Pero mentí porque era la única manera de vestir la camiseta del Barcelona y que me dejaran jugar. Comentó Kevin Prince Boateng, admite que él siempre fue fan de Cristiano Ronaldo y del Real Madrid, pero al estar en el Barcelona no podía decir eso, es por ello que mintió sobre Messi. Hoy ya no tiene nada que perder, pues retiró hace unos meses. Lo siento por los aficionados del Barça, pero siempre apoyé al Real Madrid cuando era adolescente, amo a Cristiano Ronaldo, pero me dijeron que tenía que decir eso si no. No jugaría. Messi era el capitán, pero no hablaba mucho en el vestuario, sentenció. El paso de Boateng por el Barcelona del Gaut fue corto, ya que estuvo unos meses en el año 2019, donde disputó cuatro partidos, pero al no convencer fue traspasado a la Fiorentina.